Continuando con el seguimiento que estamos haciendo a la incubadora automática de 30 huevos de capacidad, hoy vamos a ver los componentes, su distribución y la forma en la que tiene de hacer el reparto caliente del interior hacia los huevos. También veremos el espacio destinado al agua para la obtención de la humedad relativa y en definitiva, después de haber visto el tema de las temperaturas, la conoceremos un poquito mejor hoy viendo la distribución de sus componentes. Comenzamos por un primerísimo plano de lo que es la parte de arriba, donde ya estáis viendo el termostato y el medidor de humedad relativa que nos puede servir de referencia perfectamente. El termostato ya lo veremos en su momento, pero no tiene mayor historia. Tiene esta rueda dentada donde pulsándola pues accedemos a cambiar o modificar lo que es el tema de temperaturas con estas dos teclas hacia arriba o hacia abajo, pero eso ya será en otro vídeo. La toma de corriente, como veis, y es una incubadora muy simple. Se basa en dos líneas de huevos. Al ser circular, pues evidentemente debería de tener menos problemas para conseguir una temperatura homogénea en el interior. Y evidentemente este que estáis viendo es el corazón de la incubadora donde ahí va montado completamente todo. Le doy la vuelta y lo vemos. Ya dándole la vuelta a la tapa, pues tenemos aquí, además en negro resalta mucho sobre el color amarillo de la incubadora, tenemos aquí el corazón de lo que es la incubadora. Aquí dentro, pues imaginaros, va la parte del termostato, va la parte del medidor de humedad, va la resistencia de silicona, va el ventilador para el reparto del aire caliente y va el motor para el volteo automático con este eje que encaja justo con el eje que trae la bandeja para hacerla girar en modo arrastre. Así mejor, ¿veis? Esto ampliado tiene estas pestañas aquí también, donde encajando cuando pongamos la tapa aquí en este extremo, pues al girar, pues hará tope y girará la bandeja. Tiene muy poco que mover porque, ¿veis? Se mueve fácilmente y no tiene mayor historia. Quizás un poquito más tenga que hacer de fuerza cuando tenga los 30 huevos puestos, pero poquito. Y ya después, pues para la humedad relativa, a todo alrededor de lo que es la incubadora, tiene este canalillo donde aquí añadiremos el agua para el tema de la humedad relativa. Tiene, pues, la parte central donde está toda la electrónica, la primera línea de huevos, la segunda y la parte, el compartimento para el agua. Esta es la parte de la incubadora, todas las partes de la incubadora, componentes y su ubicación, que evidentemente nos ayudan un montón para conocer más este modelo. Ya mirando el interior, utiliza como fuente de calor, la veis por aquí, blanca, utiliza, pues, una resistencia flexible de silicona en torno al ventilador para hacer un buen reparto del aire caliente. Para que lo veáis mejor, pues tiene esta otra superficie de pasta o metaquilato transparente, por donde, si miráis bien, por aquí caben los dedos, veis, por aquí sale el aire caliente justo a la mitad de las dos líneas de huevos. Quiere decir que, aunque esta línea de huevos, la que tenemos aquí, está más cerca del eje, pues no sale el aire caliente directamente de aquí, sino sale a la parte central entre las dos líneas de huevos de la bandeja de volteo. Como veis, es un volteo de arrastre. Aquí, en el centro, tiene esta especie de pestañas donde encaja aquí, entre medio de ellas, el motor de volteo y al hacerlo girar, pues da el volteo de huevos correspondiente. ¿Veis? Por lo tanto, tiene como dos niveles. Esta parte, por aquí adentro, donde tiene la salida del aire caliente, del ventilador y la resistencia, y tiene esta otra parte, ¿vale? Levantamos un poquito la imagen, ¿veis? Tiene esta otra parte, donde aquí tiene este eje central que es el motor de volteo. Lo voy a agrandar y lo vemos mejor. Y así, todo está aquí. Todo lo que es la parte de la incubadora realmente está en esta parte negra, en dos pisos. La parte más grande, aquí abajo, ventilador, resistencia y, por supuesto, toda la parte electrónica que vemos después por fuera, como es el termostato, el medidor de humedad y demás. Y aquí, esta parte, esta cabeza central, donde está la parte del motor de volteo para esta incubadora, que es, evidentemente, automática. Te voy a ampliar la imagen para que veáis el eje de lo del volteo y veáis cómo va. Aquí está más cerca y se puede apreciar, ¿veis? Este es el eje del motor de volteo, ¿veis? Donde con estas pestañas entre medio de la bandeja, pues hace girar esa bandeja, donde arrastrando los huevos los hace mover, los hace voltear. Fijaros que, llegados a este paso, pues si te interesa este modelo, yo creo que ya tienes información de sobra para, sin haber tenido que comprarla, saber si te gusta o no, si cubre tus expectativas o no. Hoy, con la distribución de los componentes, hemos dado un pasito más. Pero todavía nos queda, porque tenemos que conocer cómo funciona su termostato y, por supuesto, ya también ventajas e inconvenientes de este modelo de incubadora automática de 30 huevos de capacidad. ¡Suscríbete al canal!